20 de enero Después de esas cosas vino la palabra del Señor Abraham en visión, diciendo No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15 versículo 1 El sonido de tu escudo Dios le habló a Abraham en una visión y le reveló las maravillosas realidades que desde ese momento formaría parte. Él lucharía por él y lo protegería de todos los dardos del fuego del enemigo. Pesios capítulo 6 versículo 16 Yo soy tu escudo. Estas palabras expresan toda la realidad de la vida de Abraham y de esa misma manera Dios se dirige a nosotros. Es un escudo seguro detrás del cual debemos refugiarnos. La vida cristiana no siempre es fácil. También está llena de tiempos difíciles que ponen a prueba nuestra fe en Dios y sin fe en el Señor y la confianza de que Dios nos protege, nadie lograría seguir adelante. Querido amigo, si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Haz tuyas las palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan capítulo 16 versículo 33 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.